¡Daj! ¡Lamudjet! Comenzamos en la Mishnah Hoy hay un asunto nuevo pero esa parte de la Mishnah que fue mencionada en las primas anteriores es más fácil que también en las primas anteriores todos los asuntos son desde el Tashem hasta el próximo Mishnah ¿De qué trata? Cuando cae el Shabbat y Jomtob juntos Secha Jomtob sexta o Jomtob domingo Pueden acontecer las dos alternativas depende de qué Jomtob Vemos, si tenemos reglas qué día puede caer cada festa o mejor, qué día no puede caer La regla dice Todas las finales las medallas son muy bien Lo a du Roche ve lo va du Pesach Roche Rosh Hashanah Damos tres días de Rosh Hashanah Significa Rosh Hashanah no puede caer ni Aleph ni Daleth ¿Qué Aleph? La letra Aleph La letra Aleph la primera letra que es el domingo No puede caer domingo ni Daleth ni Cuarta ni Vav sexta Significa primer día siempre o segundo puede caer Primer día de Roche Hashanah y consecutivamente o consecuentemente o consecuentemente también Sukkot que siempre caer son quince días después que es de 2 semanas hasta después El primer día de Roche Hashanah o el primer día de Sukkot nunca caer ni domingo ni Cuarta ni Sexta Tiene todos esos motivos no hay un momento el Masai Roche Hashanah explica los motivos de eso que es el domingo Domingo el Masai Shabbat nunca cae no es que Festa Viva el Masai Shabbat Pesach porque Pesach tiene otra regla Lo Badu Pesach Pesach no puede caer el primer día Segunda eso que muda el lugar de domingo Segunda no puede caer y después al menos ni Cuarta ni Sexta Nunca vamos a ver un Yom Tov de esos que funcionamos que comienza Sexta Primer Yom Tov Sexta y Shabbat son Shavuot 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 no están esas reglas Shavuot puede caer Sexta y Shabbat Por tanto aquí está hablando de Yom Tov en general tenemos todas esas alternativas y la próxima Mishnah va a hablar de Rosh Hashanah ya más pronto vamos a hablar cómo se hace Eru cuando son dos Yom Tov de Rosh Hashanah It's a Mishnah Elbih Eliezer el yézer este Mishnah fue hablado por Elbih Eliezer la primera parte Vemos que sabemos que Shavuot y en Shera en Noé como el Eliezer esa es una de las excepciones porque así puede ser Rau que está quemará en el Muevés que el Eliezer Porque hay otros Tanaim, muchos como él. Yontó va a Samugle Shabbat. Yontó próximo de Shabbat. Tanto cuando yontó antes de Shabbat sexta-feira, o después de Shabbat, que cayó de yontó domingo. Me haré Badab Xené Herubín. A persona puede hacer dos Herub. Cada día es separado. Son dos Kedushot, eso se llama aquí. Eso es un asunto de Nosa Suga. Si Shabbat yontó son dos Kedushot, dos días independientes, eso tiene varios nafkaminas, varias alajokas que dependen de eso. Una es o Herub. Si son independientes, se puede colocar Herub un de esos días para la derecha, otro para la izquierda. Mas si es un mismo día, un maqueduchazo de 48 horas, tengo eso que escoger, de un lado para los dos días. Entonces dice, que se puede hacer dos Herub. ¿Y de qué forma? A ver, Omer, Herubi Barishon, la misa, jubeshen y mara. Aquí dice las cuatro alternativas. Él puede hablar, me o Herub, los primeros días de esos, estamos hablando de Yontobi Shabbat, que sean para el lado leste, u Vasheni, el segundo día para el oeste. O, Barishon le mara, u Vasheni no misa, o inverso. O puede hablar, Herubi Barishon, u Vasheni Kibneiri. Yo quiero a Herub, de un o dos lados, los primeros de esos días. Mas en el segundo, yo quiero ficar como en mi ciudad. No quiero, no preciso cuatro mil amos para un lado. Y si preciso, ir un poco para cada lado, entonces prefiero ficar en mi ciudad. Y la cuarta alternativa, Herubi Vasheni, u Barishon Kibneiri. El segundo día quiero a Herub, o primero quiero ficar en mi ciudad. Entonces, puede hablar eso, Segundo Bileser. Hachamim Mamrim, Hachamim, dicen, o me haré, o, no me haré con mi cara. No tienen escolha. Escolha un son, o, para un dos lados, o leste, o oeste, los dos días van a ser así. Y fica como en otras ciudades, los dos días. me haré, o, o, para dos días. O, y fica como en otras ciudades, los dos días. Yo me voy a preguntar, esa, segunda parte que falo, es la misma que la primera parte. Hachamim. Faló, o me haré, le ruba hejat, que le ruba hejat, quiere decir, le ruba hejat, los dos días. Entonces, como falo, segunda parte, o me haré, le shinami, porque esa repetición. no ten cuatro opciones, son dos opciones só, para Hachamim. O faes de ruba, o no faes. O faes, un ruba, para las 48 horas, o no faes. Y no pode, voce mudar. Ve como mudar, mitad de dos días, e posso ir, de noite para lá, y de maña, quiero ir a otra sinagoga. No pode, pode ir a otra sinagoga, dentro de dos mil de moto. No hay cuatro mil, para un lado, cuatro mil, para otro. ¿Qué se hace? Y eso que, esa parte de ahora, que nos estudiamos, en la Medgí Maramudvet. Entonces, dice Hachamim, ¿cómo debe hacer? Molijó, barichón, o machi halam. El ilev, o eruv, no primero, yom tov. Sigamos, yom tov, sexta, quinta tarde, barichón, siempre molijó, antes de que comence, yom, yom tov. Aquí, el ejemplo que está dando, se trata que, yom tov, sexta, porque, si no, no puede carregar. Molijó, es a través de un shaliyah, dice allí, como ya explicamos, al otro shiur, él manda un mensajero, a dos mil amos de su ciudad, allí va el shaliyah, y a dos días, yo no puedo, mañana para allá. ¿Y por qué faló mensajero? Porque si, yo fui hasta allá, ¿para qué preciso pan? Si esto es la vera chamayot, eso llamó mi arre, ver a clave. El propio, falso agruz, porque él está, en ese local, en ese local, adquiere su amoradía, solo con, su estadía, allí. Entonces, aquí mandó un mensajero, porque él no podía ir. Si el mensajero, no adianta, ver a la, tiene que ser con un pan, teo. Entonces, el mensajero, ficou la, esperando, espera que termine, ven a chamayot, ven otro, ubalo, pega el pan, y vuelta. ¿Por qué pegar? No es que, está obligado a pegar. Para eso, para cuidarlo, resguardar, para, mañana, que va a precisar de luz, de nuevo, en el mismo lugar, no puedo hacer para otro lugar. Podría deshalar, y ya, ya falamos, que vale para 48 horas. En el segundo, que dice, sexta tarde, antes de que comience el Shabbat, de nuevo, fika alá, ven a chamayot, allí, si él quiere aproveitar, come a él, faiz kiddush, porque ya comenzó el Shabbat, faiz kiddush, come, y vuelta. y ahí, ya ficou el luz, de nuevo, para el mismo lugar, ten 4.000 amos. ¿Por qué dice, come y vuelta? Porque allí, no puede tracer, con él y de vuelta, no puede carregar. La pregunta es, si falamos, que vuelve para 48 horas, ¿para qué precisó, el segundo día, ir a Tela? ¿Ya valió? Explicamos, por qué le traes, por así decir, Shema Yobad, tal vez va a perder, y no va a tener luz, para el segundo día, y está escrito, ahora en el final. ¿Qué acontece, si Erub se perdió? De esa forma, él le ganó, vea, le jato, que dice, él ganó, obviamente, que puede ir, para ese lado, 4.000 amos, y también ganó, Erub, que le comió, aprovechó todo, Erub. Ainda no explicamos, no esa pregunta. si Erub se perdió, no se perdió, no se perdió, no se perdió, no se perdió. Y si comió, o Erub, alguien comió, después del primer día, eso vale para el primer día, y no para el segundo día. Eso parece contradictorio, pero si faló que, que Dushahat, y vale para 48 horas, es un día cumplido de 48 horas, porque si, así como, cuando está en 24 horas, si se perdió Erub, después de ver a Yomayor, vale, como ya vimos en las mesiones anteriores, aquí, son 48 horas. Entonces, esa es la pregunta del propio Elbí Eliezer. Hasta aquí, Faraón Jajabib. Ah, Marlaén, Rebí Eliezer, modímate, ni sheshtekedushot. De esa última parte, que vos se dice, se perdió Erub, no sirve para el segundo, entonces, vos se concorda, que son dos días separados, y si son dos días separados, ¿por qué no puedo escoger el otro, el este y el oeste? En todo eso, Ficó, pregunta, vamos a ver la Gemara, cómo va a responder Jajabib. Gemara, ¿le ruahajat, mayniu, lishnayamim? Como nos preguntamos, pregunta Gemara, las palabras de Jajabib que falaron. O me haré la ruahajat, o en homera acúlica. Analizando esa frase, cuando dices, oh, es Pfizer, de un lado, ¿qué es eso? Mayniu, lishnayamim, que es el un lado, para los dos días está diciendo, tiene que ser el mismo lado. y después, la segunda frase, o me haré la ruahajat, o en homera acúlica. ¿no? No, 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 pero no. ¿no? rabbanad le vi el yézer. Aquí, rabbanad quiere dar un motivo, y una prueba para las suyas palabras y preguntar contra el vi el yézer. Por eso, repite y dice así. Aquí tenemos una pregunta embutida, incluida en esa frase y comienza con una pregunta ¿Vos concorda que en un día un chapán normal no puedo hacer 12 horas para un lado y 12 horas para otro eso concorda, porque un día no da para dividirlo ¿Vos concorda? Y le voy a decir que responde Amalaen, aval si, emet aval, que es decir verdad en general aval, sabemos que por em, mas mas existe también aval, emet vimos en otra mishná y tem prova aquí de apelashah que vemos en Rosh Hashanah no es exactamente apelashah porque no hacemos Hashem para cada tzara el primer día y el segundo día que va a decir las dos se encuentran en el final de el perashah y en el inicio del perashah cuando dieron la noticia para Abraham que va a tener un filho como farán los manajim aval sarai ishtejá y oled lejá bem mekarata hechemo ishak tu esposa va a tener un filho y usted va a llamarlo ishak aval ali no es polém que polém no es un problema emet la verdad le están confirmando afirmando que va a tener un filho eso lo dice Rashid aquí la gemara que aval e emet quemo como cuando Rashid trasprova de otras personas que dice ese lenguaje quemo como encontramos otro ejemplo aval sarah y quien dice que aval e emet otargum alengue si no no hay un contexto mecharguem otargum unkeluz ager kushta kushta sabemos que es verdad como falamos berisheme kushta o kushta o kushta quiere decir emet una gemara azucar nunca es maldito tiene una ciudad que se llamaba kushta porque solo falaban verdades y quien falaba mentira expulsaba la herida de las ciudades porque allí tenía berajá que todo el mundo vivía muchos años por causa de la verdad entonces respondió R.B. Lieser verdad no puede hablar mitad de do día para el norte mitad de para el sur entonces pregunta a Chachamim así como así como un día no puede dividir también dos días Shabbat yam todo seguido se llama un día un día cumplido por eso que repitió o me haré el ruach jajat y ahí se está refiriendo a preguntas de él ¿vocé no concorda que un día de 24 horas tiene que ser ruach jajat entonces también cuando son dos días tiene que ser chachamim al mismo lugar entonces voy a probar ¿qué va a responder el B. Lieser B. Lieser ¿qué pregunta es? 12 horas no puedo dividir porque un día solo Shabbat y un Shabbat son dos Shabbat esa idea de Lieser no tiene relación Shabbat con Lieser son 24 horas más 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 24 horas la R. Lieser ahora ven a la R. Lieser pregunta para chachamim y con eso va a explicar la nuestra segunda pregunta ¿qué te mudo si mire el abuel el el abuel abuel el abuel el 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 dejar el abuel en el abuel el abuel vos mismos falaron que si fai el abuel sin pan si fai el abuel sin pan el primer día no sé no es suficiente para el segundo vos falaron me arre abuel 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 el abuel para el segundo día y por eso también para dejar el rubro en un lechonero y si se come el rubro en medio del primer día no sirve para el segundo día no puede salir más de las ciudades. ¿Vocés concordan con eso, cierto? Porque así falaron en el final del mesha hachamim. Ambrulo aval. Entonces respondieron hachamim para decir, de verdad, concordamos. Entonces dice hachamim, te quedo shoten. Entonces vos estás viendo que como es Fale, que son dos quedo shot. Veramana, el hachamim responden, sefuke mossefka lehu ve chalechum ve chalechum ra. Entonces ahora llegamos a entender el hachamim. Hachamim que falaron que tienen que ser para el mismo lugar, no porque se restreza e uma quedo shah de 48 horas. El está en dúvida. Ten dúvida si Shabbat y Yontov o Yontov y Shabbat e uma quedo shah o duas. Ya que hay dúvida. Temos que ser rigorosos dos dos lados. Fazer hombrar para los dos asuntos. Por un lado, fazer hombrar y se perdió. No serve para segundo día. Y si fez héroe veraglab, ese héroe va a servir solo para 24 horas. Porque tal vez es una quedo shah. Entonces eso me agarré veraglab a Yenim por humbrar, entendemos. Entonces esa discusión. Las dudas opiniones de aquí es que R. Eliezer dice que el Shabbat y Yontov son dos asuntos. Hachamim, ten dúvida. Habló el R. Eliezer, preguntó a R. Eliezer, ¿es que usted sabe que el Shabbat y el Shabbat y el Shabbat no concorda que no puede hacer héroe para el Shabbat? De Yontov para el Shabbat. El R. Eliezer se hace en la véspera. Y cuando Yontov es sexta feira, ¿qué fue la rebeliencia? Que son dos días y llevó sexta tarde para otro lado para hacer el R. Eliezer para el Shabbat. La pregunta es, ¿no puede preparar de Yontov para el Shabbat? Así como no puede coziñar, D. Eliezer para el Shabbat. Eso puede cuando tiene el R. Eliezer entonces también el R. ¿Cómo es fácil? D. Eliezer para el Shabbat. ¿Vocés concorda que no puede? Amalé y Nabal, ¿concordo? D. Eliezer para el Shabbat. Y entonces, ¿por qué no puede? Dicen, Jajamim, ¿por qué Huma quedo ya? Y entonces, Shabbat adquirió para el primer día, son cuarenta y ocho horas. Fale, no, no por quedo ya. ¿Bienes? Hasta me llaman a Haná. Son dos quedo yo. Entonces, ¿por qué no puedo ir para el Shabbat? Porque no puedo preparar. Entonces, ¿por qué no puedo ir para el Shabbat? Como se ve ahora. Entonces, aquí en esta parte de la Gemara explicó todos estos argumentos, los servicios, los servicios, no explicó para nadie preguntar. Entonces, vamos a ver ahora una otra palabra. Sobre este asunto. Esta es la palabra. Si se va a la palabra, el Señor, me haré la palabra, el Shabbat. Si se va a la palabra, con la propia presencia, sin pan, el primer día, el líder debe hacer también para el segundo día, dejar el río para el Shabbat y no se va a la palabra del Shabbat. Si se va a la palabra del primer día y se le perdió o alguien comió no puede más andar el segundo día Dibre Rabi ¿Qué decir? Que como Rebileza Rebí está diciendo aquí Y dice así y no por dúvida porque él dijo Si se perdió el primer día o segundo tiene que ficar en su ciudad y dice así que no por dúvida si fuese por dúvida él no tenía dos mil amos para cada lado tenía que hacer como falamos Jamal Gamal cada un puya para un lado porque tal vez sí canabro de cualquier manera eso vamos a ver a segundo pie Entonces Rebí es claro que como Rebileza usted que duxó Rebí o da o mer tontana no sobre este asunto dice Rebí o da ese Jamal Gamal si se perdió todo el rum fica como quien dirige con un burro y un camero cada un puya para un lado porque vosotros colocó el rum a dos mil amos de todas las ciudades Ere de Yontobrillón y ahora se perdió si el que duxó también ahora tiene cuatro mil amos para allá si este que duxó el rum no vale para el segundo día y el segundo día vosotros en las ciudades tenía dos mil para cada lado ya que hay dúbida eso tiene dos mil amos entre oerub y tu a casa y a ciudades porque esas dos mil certeza de pozo mi man aqshah se llama oerub ese pan oerub o se llama mi a ciudades esas dos mil amos pozo no pozo ni un paso para allá eso es amarga mal entonces está claro si dice amarga mal porque hay dúbida si es que duxá o usted que duxó como hagan a meshná reviúda porque si foz es certeza que duxá ahad entonces vae para cuantito oras ráshvach ráshvach el ráshvach el ráshete vod rabán shimón mongam ríel be rabí ishmael beno che rabí yohanan be beroka homrim ozó shuntos dicen iré beraglá barishon en me haré beraglá basheni en me haré que decir en tsarich le haré de vada que y shah ahora tenemos una nueva opinión que no encontramos aina quien diga que es que du shah had certeza 48 horas eso ahora están diciendo ráshvach y ishmael por eso si fes el rúb primer día ya no precisa hacer segundo se come el rúb se perdió no importa también el segundo día puedo andar 4.000 amor considerando el rúb del primer día porque son 48 horas una que du shah por qué tenemos abdarán y abdí bengkodes de kodes Es muy bueno, pero en el Códice de Códice falamos cuando es Yom Tov domingo, Mosa y Shabbat. Eso es porque Yom Tov ya puede cocinar, son diferentes tipos de Kedusha, un nivel de Kedusha, Shabbat no puede cocinar, Yom Tov puede o que no es fecha. Precisa dar para eso, independiente si es Takedusha o no, porque eso todo el mundo concorda, que Yom Tov puedo cocinar 6 a 6 domingo, mas en relación a Beru, es un día cumplido. Y fuera de eso, que usted preguntó para una opinión, mas vamos a ver a Alaha como fica, y ahora dice Alaha. Entonces, tenemos ahora tres opiniones, Raviy Yezer y Raviy, están diciendo, que hay Kedusha, Chachamim y Raviy Yehuda, sin duda. Y por último, otro Raviy Yishmael, Sertesa Kedusha, Amar Rab, Alaha. 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 para saber piedad. ¿Por qué hizo eso ahora Rashid? Rashid hizo eso, o cuando aparecen dos Rebíl Hazar, una en Morayototaná, o porque hay Rebíl Iézer también, para diferenciar de Rebíl Iézer, que aquí está hablando, allí va Rebíl Iézer, y más que esta en liberatura, entonces, ese aquí es Rebíl Hazar, que otro, el Hazard en Shammuá. Y si coloco Rebíl Iézer, ¿cuál tiró dos cuatro? Umapí, Rebíl Iézer, bariúda, se te matá, escrué esta lista. Ahora, pregunta, ¿Veá Rashid? ¿Encontramos una barrita que acabamos de leer? Rashid Ravíl Iézer, al contrario, que ellos dicen que Dusha Achat, Ipuch. Entonces, vamos a inverter, en la barrita, vamos a hablar, que ellos dicen que Dusha Achat, como Rubíl Iézer, entonces, ¿cómo dicen? Aquí, Ipuch, no es como vimos antes, trocar la orden, es trocar trocar a Al-Ajá, en lugar de hablar, en mearev, mearev. Iré veragá barillón, mearev el rabá shení. Precisa hacer otro erú, ya te puedes hacer de otro lado. Nechá de abenchón, en yot se arába. Estamos leyendo contrario de lo escrito. No puede, si se come barú perdió, porque son dos Kedushot. Así está diciendo ahora. Y ahi, ahí no reví. Entonces, en la propia barrita, ya tiene reví que falou eso, ¿para qué van a falar de nuevo lo mismo? Entonces, imagíname, ima vejen vamos a presentar para vejen. Vemos que interrumpió el rabí Udá, que habló Hamar Gamá, qué dúbida. De vejen, amarrá shvá como rabí. Todo bien, es dos Kedushot, mas entonces, lo principal, vos se nos mencionó. Vos se menciona que no está claro, que tengo que corregir todo. Y rabí que está claro, sin correciones, no funcionó. Y ahi, ahí no reví. No. Y Lich Shoram reví. ¿Por qué no mencionó reví? Que diga cinco Tanaíma. Reví, te anhelá velo a sabalá. Reví falou en nombre de otros, en nombre de Rebí Líezer. Pero él no sostiene así. Mesmo que no está escrito Rebí. Está escrito Rebí. Entiende así rabí. Que está hablando para Rebí Líezer, Rebí, pero él no sostiene. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Rashvá y Rebí Líezer? Tal vez la misma cosa. Rabán en nombre, está no la veloza vela. Si faló, vejen, amarrá shvá, Rebí Líezer. O la ye, alí, va a Rebí Líezer, pero él no sustentan. Responde, Rabge mará gamirla. Entonces, esa conclusión. Rab así recibió de esos rabinos, que tienen esos cuatro Tanaím y no Rebí. Cuatro Tanaím que sustentan como Rebí Líezer. Y el Rabino dio una lista. ¿Cuáles son las cuatro cuestiones que Rebí Líezer? Faló, Rashvá y Rebí Ismael, entonces tenemos que corregir. Y esa idea de ellos, no solo de Rebí Líezer. Y los otros dos, que que no estudamos ahí ya, Rebí Lázar y Rebí Shimon y Rebí Ezebari Yudá, en lugar de él y Rebí Lázar. Ahora cuenta que cuando falleció Rabuna, ahí Rebí Lázar es el mismo de Rabba, de Rabba. Entró a Rebí Lázar para preguntar una contradicción de Rab contra Rab, porque Rabuna era alumno de Rabba. Entonces, preguntó, Rab Chisdao el siguiente. Mía, Amar, Rab, Rab, Amar, no le daba ese, asuraba ese. ¿Por qué? 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 Yom Tov, de sexta para Shabbat, entonces eso cuando es Hol, porque cuando era Yom Tov no caía, man, así como en Shabbat está escrito en la Torah que no caía, man, también Yom Tov, y eso es el motivo que tiene Lejem Mishneh, ¿por qué colocamos dos ponernas en el Shabbat? Porque sexta fe la caía duplo, entonces Yom Tov también, Lejem Mishneh, porque no caía, pero después dice que tiene Mahro que Midrashim, y otros dicen que sí, y Yom Tov caía, man, también empezaron a encontrar esas dos opiniones. Yom Tov, yom Tov. Pilgrat respondió. freaking, si es por A Been 메� Н Webinar, pregunta, ¿por qué Naw no os Seg습 de Jerusalén tiene problemas de A Sebañah? Mira, de trancetado, o sea, que dicen los jajamim, la misna, según lo que explicamos, que era por sustenta jajamim, que duvida, de una cosa o dos, Moliqa Barishon, un machichalab, lebaron un shaliyah, no primero y en todo, en la véspera, fika esperando que termine ver las Shabbat, ven otro, hubaló, pegaron vuelta, basheni, en el segundo día, sexta tarde, nuevamente, vuelta a telah, machichalab, hubaló, y ahí come y vuelta. Vea, como dijimos en el Shabbat, ¿cómo estás haciendo eso? Sexta tarde que hay en el Tob, él fue allá y llevó a Eru, todo eso es una preparación para el Shabbat, está cargando, puede cargar el Tob, pero para el Tob, no puedo cargar un sidur, una coraja de talit que voy a usar en el Shabbat. Voy a la sinagoga, y vamos a la sexta tarde, para dejar ya talit para mañana, porque el Shabbat no puede cargar, digamos, no tiene Eru. Mas ahora no va a usar talit, si usa para el Tob, tú ves, guarda en la sinagoga de mañana, eso es prohibido, aquí también está elevando Eru, y no es eso, está esperando todo ese tiempo para adquirir la Shevitá, está adquiriendo Shevitá, de Yom Topa al Shabbat. Amaló Rabá, Misa Barta, Sofa Yom Kone Eru, Tejilata Yom Kone Eru, en el Shabbat me jina le asma. Vosé, Asha, como vimos en los Juvías de la Gim, en la Med-Gimán, Sofa Yom, el final, dos días de sexta-feira, que adquiere Eru, ahí sería Haná. No, Tejilata Yom Kone Eru, Tejilata Shabbat, entonces Shabbat propio Kone, o Kiñán es cuando ya comenzó Shabbat, Zeta Kojavim, ahí es Kiñán de Eru, que dice que aquí está respondiendo, que no es a Haná, o fato de adquirir Shevitá, y no explicó, o fato de ir y voltar, eso después va a falar, porque eso no es a Haná, más a Shevitá, la pregunta fue, ¿cómo va a adquirir Shevitá de Yom Tov para Shabbat? Entonces no, el adquiere a Shevitá, solo al final, más en todo, es al contrario que estudiamos en la Med-Gimán, y la Med-Gimán, que tiene un utensilio que era puro y festivillado, y está buleado, y no puedo tener Terumá aquí. Y yo falei que a Terumá sella, yo de noche, ahí vale, mas si falei que sella Eru para mí no vale, porque Eru tiene que ser antes, según vos decías que adquirió Eru no final, todo bien, este Eru más, de noche, y Eru también, ¿por qué no puede? ¿por qué lo amar Kloon? Entonces responde, como ya vimos también, esa suya, va a ir en su área de la Med-Gimán, veleca, mismo que Eru, con él no final de ver a Shammashot, mas la comida debe ser apta para comer antes. Entonces eso, no existen los Lajim, porque no, no podía comer ainda, porque era Tebel. Mas no es asunto, como falamos, no es Ahaná, porque Ashevitá se adquiere en Shabbat propio. El Aditnan, ahora vamos a preguntar, no es de Rebí y Lézer. Vos decías, que al acero como Rebí y Lézer, este Kidushot, no hay problema de la Hanayina. Entonces, ¿cómo Rebí y Lézer? Yo, tú vas a hacer el Shabbat, y el Friah, y el Echari, 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 puedes hacer dos Echari, un Mizarra, y otro Márabe. Para el segundo día, colocan un Márabe. Ahora hay otro tipo de pregunta. ¿Vos decías que necesitas una ciudad apta para el ayuntamiento? Aquí él colocó primero a Eruv a dos mil amos de su ciudad, dos mil amos para el este. Voltó a casa, o sexta tarde, él dijo que el Eruv se llala, él ya colocó para andar, no precisa ir. Mas, yo no puedo llegar hasta Eruv. Me envió Dios, sexta-feira, ¿cuál era mi ashebita? De aquí, dos mil para la que, tengo cuatro mil para un lado, y ni un paso para otro. Yo no puedo salir de mi ciudad, ni un paso. Con Shiké no puedo llegar hasta dos mil. Entonces, ¿cómo usted quiere adquirir el segundo día, que aquí en Shabbat, que esté el cuatro mil amos para? No puede, porque vos está diciendo que tiene que ser un ahuy. Como vimos a Firo, cuando estaba fuera de sus cuatro amos, si no tenés eso, no con Eruv. El Eruv está en un local donde vos no podés llegar. Ni un toro no podés llegar a Tela. Son en Shabbat. ¿Cómo adquirió? ¿Tendría la pregunta? Y toda la respuesta dice, toda tu pregunta es porque vos entendió que colocó Eruv a dos mil amos. ¿Quién falou? ¿Por qué vos se falen a los extremos? Mi sabata de Malá, besó para el país mamá, le can, besó para el país mamá, le can. Él quería cuatro mil para acá al lado, por eso colocó a dos mil. A dos mil de las cidades. Ahí te acepto toda la pregunta. No puedo adquirir el segundo día porque no tengo acceso a Benachomayot. Mi bebé, Dios, no tengo cómo llegar a Tela. Mas no es ese el caso. Lo demandó, besó, le fue a Malacán. Lo besó, le fue a Malacán. Él le colocó a mil. Él le precisaba ir en Yontó hasta tres mil amos para un lado y después ya tres mil. Si coloco a mil, entonces puedo llegar a Tela o dos mil porque mi bebé, mil, de este bebé, que está mil, decía, tiene dos mil para allí y dos mil para oeste. Mas estos dos mil, la ciudad no conta. Ten mil a Tela ciudad. Toda la ciudad es como cuatro amos. Rashidí, porque él le durmió aquí, es el mismo que la Shevita era allí. La ciudad es como dos mil amos. Algunos dicen eso cuando hay murales, pero de cualquier forma, la ciudad es dos mil amos. Él vale como cuatro amos. Y están, como están mil, y están más mil. Entonces, fui lo primero de tus pozos a andar hasta aquí, independiente de este erud. en torno a erud, en los lugares, se sirve con chiquencia menos de mil, que no están los límites. Si coloqué a 500, lógico que puedo llegar a Tela que está a 500 de otro lado. Eso falou, lo máximo que puede ser mil y no más de eso. Otra pregunta. Ahí la ha de amar a la viuda. Ahora, dice una membrana de la viuda, que no falamos antes, mas es un mal caso que falamos tan ahí. La viuda, o en morar la viuda, dice, iré ver a glabio en grisón, me haré ver a glabio en chení. Mermo que fue ser un simpan, primero día, él, si quiero segundo, tengo que ir nuevamente. Porque él dice, te quedo shot. Después vamos a analizar la viuda que sustenta te quedo shot. Entonces, me haré ver a glabio en chení. Después dice, puedes hacer también compán. Iré ver a glabio en grisón, si puedes hacer un compán primero. Ya me haré ver a glabio en chení. No hay que estar obligado a hacer compán en dos días. Está dando un ejemplo. Pregunta, ¿Há que me hin me llanto en el Shabbat? Está preparando el llanto para el Shabbat. Porque dice así. La pregunta es de la glabio. Que si me haré ver a glabio en chení, me llanto en el Shabbat, ahí no puede explicar cómo respondió antes. de la glabio en chení, en el Shabbat. se dice, que te he que te he la taionco naeru. Y ya que opán tala, opán adquiere mil melas, no te haganá ni una. Se lo note haganá. como explicamos que era pan, usted colocó a Milamot entonces no ten haganá porque es automático ahora entiende que él debe falar si no ten pan no es oír, ten que falar si fala entonces como dice que el segundo día antes comenzar el Shabbat y dice, la Shabbat está aquí eso, ya haná responde amale mi sabata de azil y amir y amare cuando me arrep hay que hacer algo no, de azil bella tic bella tic él tiene que irla ficar quieto y sentar no te que falar nada y eso no hay haganá ya que pasivo no se llama haganá después va a explicar después va a explicar ese asunto ahora a partir de ahora o fato de ir que no hay haganá todo índo para que para hacer el ru entonces que man como tiene esa lógica que si fica que al lado no hay haganá que el vio haganá benuri y amare el chifcef que con im chevitá vamos ver el pere reví discusión sobre el chifcef objetos que no te entorno y você achó en Shabbat digamos que puede cargar ¿hate dónde puede levar? tiene ru si tiene ru entonces no sabemos hasta el final de besado ya estudamos que al que lim que la grea vea lim los objetos dependen de los ru si el ru ve para el lado cuatro mil amores también minas objetos mas ese objeto no era mío en la entrada de Shabbat encontré ahora entonces según el vio hagan benuri con im chevitá no el lugar de Elis donde você achó Elis puede ir dos mil amores de cara no como você fez elu como objeto eso sería uma humbra tem uma chevitá mesmo que não tem dono então por isso aqui você diz que não precisa falar e adquiriu chevitá ficarla sem falar ele compara com efker porque também efker ninguém falou nada e você diz que adquiriu chevitá quer dizer que uma pessoa que está lá adquire chevitá sem falar isso nesse lado maculá por um lado o chumbrá que só tem dois mil amores de onde encontrou o objeto mas em relação a adquirir chevitá que não precisa falar ou que você respondeu que não precisa falar como o vio hagan benuri diz não não tem a ver afirma tem uma rabbanã pode ser como o rabbanã que o rabbanã diz que não conhece evita já que não tinha dono ele ficou ainda pendente veio reúben e encontrou um shabat pode ir até onde reúben fez o afirma quatro mil amores de aqui se ele fez o outro lado isso é o rabbanã então podemos dizer que mesmo para o rabbanã alguém que vai lá não precisa falar nada porque porque ali é um jefe efker objeto efker não tem não conhece evita falo e se compara com uma pessoa que está dormindo ou caso lá em PRB alguém que ficou dormido adquiriu chevitá onde estava então diz aí segundo vio janguri que efker com ele também dormido com ele segundo abanã que efker com ele se está dormido ou não porque tem que falar então diz quando está não serve dormido não serve porque não está apto para falar se está acordado que ele pode falar se quiser então não precisa falar então vamos seguir mais um pouquinho que já terminamos que já terminamos a suga até a Mishra amalor rabá barjandín leá báye a báye que falou todas essas respostas entre elas falou que alguém que está lá não precisa falar e isso não é achanã não é suficiente isso diz e abashe me alele mor sim mor que dizer rabá sempre falamos senhor sim mas assim fala abáye para rabá como falamos em pesajim que fala colm também sabat falo abáye colm me leu de mor abid que rab bar me anetlat todo mor me rabino rabá pasak sempre como rab menos entre salajón que pasak como shmuel então aqui esta meta já que está falando para abáye diz cito rabino rabá que ele está dando todas essas respostas que ficou calado a subia comenzou a malou rabá todo com rabá desde encima era rabá então si rabá sabéria asiginti baráita não iria responder isso que falou que shaka no falha nada não ia chana detá ni até um baráita de notas halachot halachot shabbat não pode ir no final de seu campo para ver que precisa consertar tem que perguntar colir agarrar está pensando o assunto de shabbat estudiamos no final de shabbat que ir pode mas aqui é um ato porque está indo até lá caiu tzebo no ietaira da petach medina que de chica neslamar jaz miyad não pode ir até a porta da cidade porque lá fora da cidade tem um beta marx e quero tomar baño sauna moza de shabbat e xa vou até a porta para estar pronto e proibido por agarrar então diz adarbe se saberia isso se iria arrepender porque estamos vendo que sem falar também agarrar a ele não falou nada só foi até a porta medina foi ao campo responde a quem a vela e não tem vela não é assim não é certo chamí aleve vela adarbe ele se sabe a barraita e a barraita e não voltou atrás porque é diferente até mohamilta ali está indo especialmente a um campo só sabe não é sua casa se está na casa e olha para a janela o que preciso consertar do jardim não tem proibição não é herrúr mas iratela mohamilta se nota que está querendo preparar para omos de chává iratepeta medina se nota que é que é para omos de chává aqui também está indo para omos para omos para omos de chává a dos mil amos sem falar nada e essa não é mohamilta que está fazendo estou estudando não se nota que foi a ver por que porque não é um campo de ele que vamos pensar ele quer ver como vai trabalhar veia amare agora amare não pensa em diretor então por que foi até lá parece que para herrú não amare na hambra e cãzle talvez perdeu um burro e foi procurar aos animais tem motivos de cãzxut tá bom aí respondido agora gufa vamos ver essa última novamente para analizar um pouco mais o que falou rabbi euda ama rabbi euda como falamos rabbi euda e mora falou iré para o rishon me arre roshini iré para o rishon me arre para o roshini e continua agora iré para o rishon me arre roshini também pode intercalar não precisa ser o mesmo tipo de lú se primeiro dia quando diz rishon e chenê sempre no sabote yontou se fez eruv o primeiro dia com pam também no segundo ele pode fazer sin pam indo até lá porque este quedo xo certo como rebeliezer afilo para o outro lado ou vice versa iré velar barixón se fez o primeiro indo até lá aqui diz não pode ele me arre be pat vashini essa última que não pode e é o jidush o segundo não posso fazer com pan porque porque me ai vete gila be pat me yontou le shabbat por a jana diz assim aqui era yontou sexta feira e depois shabbat então se pan os dois dias vamos ver que é o mesmo pan já não é jana usé um pan primeiro dia estou usando segunda fui no outro lugar e se en berra grau já falamos não é jana porque não falo nada mas colocar um pan novo de yontou para shabbat não posso isso a jana porque e yontou benifes berra grau e aí se nota que agora está colocando um pan para heru então vamos ver então a pergunta sobre o primeiro caso de pat com pat por por que não é hajana se falamos que não pode colocar pat de yontou pashabat amr shimoy em bota pat quando o mesmo pan pode a marra vache da ikanah me madite podemos dizer isso da mishnah que com o mesmo pan e precisa hacer o mesmo para não precisar falar rachid diz se é outro pan ou que não use pan no primeiro dia precisa falar que esse pan se chame herub mas já que falou no primeiro dia e estou levando para outro local e colocando sin falar nada é suficiente e por isso não é hajana agora como provoca isso da mishnah da palavra da chakamim que cazadu o se molikou bar ishón no machsikhal a veno tolo depois de esmeral min as mas not no nisso de iom tovo quinta noite ele leva pega pan uvalo bashenim machsikhala veno uvalo então ele entiende que é o mesmo pan por isso falou que ele pega senão para que pegava ele pegou para depois usar o mesmo pan en uma prova que tem que ser o mesmo pan porque senão é a jana responde no já explicamos por que rabbanan aqui rabbanan aqui no hajamim tamishnah diz rashi abaye rabbanan todos os que están preguntando contra rabban ale rabban é que falou o assunto de ahana e perguntaram ah você falou ahana isso se chama en sheral ahana de rabban então porque aqui pode ele falou shetiká pode se não fala nada então todos esses que perguntam que entienden que também é prohibido por ahana como pode pensar isso se da mishnah comprobamos que tem que ser o mesmo pan que dizem que se não fala nada pode então dizem não dizem matame chato bo kashmanan não tem que ser o mesmo pan só ele falou como um conselho se pode deixar lá depois vai sumir e você tem que pagar outro só por proxismo monetário mas imagina que pode ser outro pan e não seria jana podem pensar assim não tem prova de aqui leola amibai me haré me a haré podria ser con outro ok